En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Celebramos la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. Empezamos como siempre dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso orgo a Santa María, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, Islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora, hable el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honoró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes que llegara, Juan predicó a toda Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alegramos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Le replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. La crisis de la Iglesia que llevamos ya muchos años y que se ha acentuado en los últimos años es sobre todo una crisis de fe. Afecta a todos. A todos. Cuando hablo de una crisis de fe me refiero a una parte esencial de nuestra fe. Seguramente a otros aspectos de la fe. Pero en este caso me refiero sobre todo a la fe en la vida eterna. No es que hayamos negado la existencia de la vida eterna. Si hubiéramos negado la existencia de la vida eterna seríamos ateos o por lo menos no seríamos católicos. Pero estamos actuando como los agnósticos. Es decir, creemos en algo pero es como si no creyéramos. Está ahí, no lo negamos, pero nuestra vida no tiene nada que ver con eso. Si creyéramos de verdad en la vida eterna, nuestros planteamientos cambiarían. Por ejemplo, ¿cuál es la primera preocupación de unos padres católicos practicantes en la inmensa mayoría de los casos? Su preocupación con respecto a sus hijos es que crezcan sanos, es que tengan unos estudios y se los pueden dar, que tengan un buen trabajo, ayudarán a eso con los contactos que tengan, que se abran paso en la vida, que a su vez puedan formar una familia, ser posible católica, que bauticen a los nietos. Bueno, no son cosas malas, son todas cosas muy buenas. Ha dicho que son unos padres católicos practicantes. Pero lo primero es el cuerpo. Sanos, con buen trabajo, con buena formación. Sanos, con buena formación, eso es lo primero. No digo que sea lo único, a veces es lo único, pero eso es lo primero. La inmensa mayoría de los pocos que son católicos practicantes. Si creyéramos en la vida eterna, lo primero sería, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo, para que mi hija se salve? Porque eso es lo más importante. Eso no significa que no tengas que cuidar su cuerpo, su formación, sus estudios y que hablen inglés, porque si hablan inglés ya seguro que parece que la vida está resuelta. Es más importante saber inglés que saberse los mandamientos. Bueno, pues que hablen inglés las criaturas, que es una cosa muy importante, porque todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos. Bueno, pues que hablen inglés, y que hablen chino, y que hablen alemán, que hablen todos los idiomas. Pero si no saben hablar el idioma de Dios, si no saben rezar, si no conocen los mandamientos. Cuando hablo con muchos padres, repito, católicos, practicantes sobre sus hijos, lamentan que sus hijos no vayan a misa, que sus hijos ya no se hayan casado por la iglesia. Y te dicen, de niño, era piadoso, vino conmigo a la iglesia, hizo la confirmación, pero luego... Y suelen terminar diciendo, bueno, pero es una buena persona. Gracias a Dios, podría ser un criminal, sería la cosa mucho peor. Pero de verdad, la primera preocupación de unos padres católicos es que sus hijos se salven. Porque esa tendría que ser la primera preocupación con respecto a ellos mismos. Pero esto no es así. Insisto, sé que hay casos en que es así, en la mayoría de los casos no es así. Ni para uno, ni para los nuestros. No significa que no tengamos que estar preocupados por dónde vamos a comer, o vestir, o vivir. Pero lo primero es el alma. Porque esta vida es muy corta. Y una estúpida epidemia con un virus, quién sabe de dónde ha venido, acaba con tu vida. O acaba con tus negocios, con tu futuro. Hemos perdido la fe real en la vida eterna. Esto pasa en la inmensa mayoría de los casos. Y hay que hacer un examen de conciencia. De verdad, yo me preocupo, o me he preocupado, por el alma de mis hijos. Pues he fracasado, lo he intentado, pero he tenido esa preocupación y he vivido pendiente de eso. Y era para mí más importante que supieran inglés. Pues ya estoy diciendo lo máximo de lo que se preocupan los padres. Saber inglés ya de su hijo ya va a ir al cielo. No sé a qué cielo, pero ya se sabe inglés. Ya es lo más de lo más de lo más. Bueno, y los sacerdotes. Muchos sacerdotes han transformado su vocación y han hecho de su vocación una labor social que muchas veces es buenísima, buenísima. Pero una labor social. ¿Por qué? Porque también hay una crisis de fe. Un sacerdote que cree en Dios de verdad, cree en la vida eterna. Y está preocupado, en primer lugar, por la salvación del alma de las personas que han sido confiadas a sus cuidados. Y eso significa que está siempre disponible para la confesión. Pero ¿dónde se encuentra este sacerdote? Los hay, gracias a Dios, los hay. Pero que pocos, ¿no? Confesarse. Si es que logras encontrarle a toda prisa, como el que está quitándose una molestia de encima. Si es que logras encontrarle, también los demás sacramentos, la santa misa, la adoración del Santísimo. Eso no significa que no haya que hacer una labor social. No entiendo por qué tienen que estar reñidas la labor social con la labor espiritual. Pero nosotros no estamos en la tierra para hacer una labor social. Eso lo hacen las ONGs o los gobiernos. Es su deber, ¿sabes? Los gobiernos, sobre todo. Pero nosotros que estamos para lo que estamos. ¿Qué diríamos si un médico, por ejemplo, no atendiera a sus pacientes y se le murieran? Porque él no dedica tiempo a eso. Y en cambio tiene una gran afición a arreglar, qué sé yo, relojes. Son cosas importantes. Un relojero. Una profesión muy honesta. O arreglar automóviles. Mecánico, caramba. Sin el mecánico usted te estropea el coche y no puedes ir a trabajar. Es una profesión noble y útil. Sí, pero usted es médico. Oiga, perdone, pero yo quiero que usted me cure. He venido aquí porque necesito un médico. Mi automóvil está funcionando bien y si se me estropea iré a un taller mecánico. He venido aquí porque necesito un médico. Ah, no, pero es que a mí me parece que lo más útil es arreglarle a usted el automóvil. Pero es que yo no necesito que usted me arregle el automóvil. Quiero que me ayude usted porque estoy enfermo. Todo esto es un inmenso absurdo. Por eso las cosas van como van. Los sacerdotes, en buena medida, hacen un papel extraordinario que ayuda mucho a los pobres. Estupendo. Pero hacen un papel de sacerdotes. Los padres, preocupadísimos porque sus hijos aprendan inglés. No es que le tenga manía el inglés, un poquito sí, porque es un idioma muy raro. O porque sus hijos tengan un máster. Bueno, pero ¿y su alma? Repito, creo que tenemos un problema gravísimo. Hemos perdido la fe. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque es la natividad de San Juan Bautista, el precursor, el que preparó el camino a Jesús, el que llamaba a la conversión. No sé si San Juan Bautista hizo alguna obra social. Quizá compartió con algún pobre alguno de los saltamontes que comía en el desierto. Pues no lo sé. Quizá compartió con algún pobre alguna raíz de las que lograba encontrar y que se sustentaba con ellas. No lo sé, supongo que sí. Imagino que sería una persona buena. Caritativa, compasiva. Pero él estaba para lo que estaba. El médico tiene que ser médico. Si además tiene afición a arreglar automóviles o relojes, pues está muy bien. Oiga, en su tiempo libre. Pero el médico tiene que ser médico. Y el abogado tiene que ser abogado. Y el ingeniero, ingeniero. Y el cura, cura. Estamos para evangelizar. Los padres y los curas. Estamos para evangelizar. Porque hay vida eterna. Porque existe el alma. Porque nos van a juzgar al final de nuestra vida. Como eso lo hemos olvidado. Y hemos dejado de creer en la práctica. Y algunos incluso en la teoría en eso. Así van las cosas como van. Al final, el que se salva sabe. Y el que no nos sabe nada. San Juan Bautista nos enseña a preparar el camino al Señor. Somos colaboradores de Cristo. Él es el que hace las cosas. Pero ¿necesito a San Juan Bautista? ¿Nos necesita a nosotros? Padres, sacerdotes. ¿Nos necesita a nosotros? Insisto, eso no significa que no tengamos que hacer obras sociales. Pero la primera obra social, la más importante, es preparar el alma para el encuentro con Cristo en la tierra y en el cielo. Si no creemos en esto, todo lo que hace la iglesia es una estructura que no tiene sentido. Y además es tan absurda como que ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ayudar a los pobres si no hay gente que venga a misa? Por favor, si ya no hay gente que va a misa, si no hay dinero ya ni para pagar la luz de la iglesia o la calefacción o el humilde y pobre sueldo de los curas, ¿de dónde vas a sacar todo el dinero? ¿Para tener un comedor? Bueno, ¿por qué te lo dará el Estado? Al final eres eso, un empleado del Estado en lugar de ser un siervo doce de Jesucristo. Que el ejemplo de San Juan Bautista nos ayude a preparar el camino del Señor. Es lo más inteligente y lo más importante que podemos hacer en esta tierra. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel al mandato evangelizador de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, los refugiados, los que son perseguidos por su fe, roguemos al Señor. Y rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores. Pedimos por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Y rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Porque su nacimiento fue motivo de gran alegría. Y ya antes de nacer, saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Sólo él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva. Y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Lo dio a sus discípulos. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de toda la iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Se te entrega, se te entrega. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que podáis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desterrado, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.